Hola querida gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de cualquier cosa Pero en esta ocasión vamos a jugar un juego muy bonito que se llama Hungry Shack Evolución Creo, como ya les he dicho en otros videos, otro de mis videos, que mi inglés es pésimo Pero según mi institución, creo que quiere decir evolución de tiburón hambriento Bueno, digo yo va Ah pues este tiburón es un tiburón muy malo, bueno no Pero el juego es bueno y trae a veces tiburones malos como estos, bueno En mi caso yo voy a hacer videos de todos los tiburones Cada tiburón será un video, bueno Pero primero comenzaremos con este que es el tiburón de arrecife Como ven como soy multivillonario en este juego, ya le mejore todo Pero tal vez no sirva para algo Pero antes de todo vamos a agregarles algunas cosas Como por ejemplo vamos a agregarle esto Esto, vamos a comprarle un pobre bebé Este se llama, es un tiburón sin arrecifín Oh, hola papá, hola como estas Hola hijo, ya verás como morir en este mundo Ah, ok papá Bueno, vieron ya a tiburón sin arrecifín Dijo que iba a morir pero Pero hay que hacerle siempre caso a los papás, verdad Hay que seguir lo que dicen los papás Va tiburón sin Sí papá, sí papá Cállate, no te pese tu opinión Ah, perdón, discúlpenme Bueno, aquí está cargando Tardo un poco Bueno, aquí ya estamos en la... En este mundo Subo de nivel, qué carajo Y acabo de empezar, no lo puedo creer Bueno, yo anteriormente... Yo jugando como me encantaba Y como mi institución me dice que... Por aquí... ¿Qué carajo? Estoy seguro que aquí había un pobre y pinche... ¿Tesoro? ¿Qué? ¿Por qué se lo transformó? Ah, sí es cierto Es que andó ese pobre vato Bueno, vamos a ir a este mundo Al mundo, al del Titanic Creo que ha de ser un crack Bueno, qué carajo Ahí subí de nivel nuevamente Bueno, ni modo Así es la vida Pero gracias ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo mi hijo? ¿Qué carajo? ¿Qué se hizo? Ahí está Oh, oh, papá ¿Cómo él pusiste a haber sido tan idiota Pensando de que yo me había escapado? No lo sé, hijo Solo es culpa de institución La institución de Steve Bueno, cállate, cállate Papá tiburón Bueno, sigamos Dejémonos de tonterías Pero este juego Como les estaba hablando Se los recomiendo Es muy bueno Pueden ir a muchos lugares Bueno, no Bueno Tampoco estoy hablando Tan, tan literal Pero Pero bueno Eso Se llama Ungris Shack Este juego Se los recomiendo Es muy bueno Y les gusta este video Bueno Si, si tienen Si tienen Comentarios Déjenmelos aquí Aquí abajo En los comentarios Y espero que le den like Bueno, no hemos terminado No, pero Pero seguiremos Hasta aquí No puedo creer Tú puedes Porque no puedo Bájate 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 A ver A ver Qué más podemos encontrar Qué más podemos encontrar Aquí Wow Qué instinto De esos animales Que supuestamente Ah, no puede ser Oh Qué Qué fue ese tiburón Yo no lo había ordenado Uh Miren a este Qué es un pescado Con lentes Bueno, así es la vida En ungris Shack Decir Ah, suéltame Suéltame Vamos a ver Uh, yo pensaba Que me podía comer Las bombas Pero Bueno, no fue así Vamos a ver Salta Pequeñito tiburón Vamos a ir A la otra Vamos a ir Vamos, vamos Vamos, tú puedes Let's go Tú puedes Y por qué Un pescado Estambulando Porque el otro Pinche tiburón Puede volar Si yo recuerdo Que no podía volar No lo puedo creer Regresa al agua Retirada 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 Vamos, vamos Tú puedes Tú puedes Tú puedes Nica Vamos, vamos Vamos Vamos, papá tiburón Vamos, vamos Vamos Uh, sí pude Pero quería ver Qué hay allá Solo voy a ver Oh, no No, mejor vuelvo Mejor vuelvo Mejor vuelvo ¿Qué pasa? Ah Uh Oh, por Dios Vamos a intentar Ah No En el siguiente video Vamos a ver Un tiburón Que se llama El tiburón Maco Bueno Nunca había Escuchado de él Pero Espero que les haya gustado El video Dejenme su like O sea Su pulgar arriba Suscríbanse a mi canal Que se llama Cualquier cosa Crack Bueno En realidad Solo se llama Cualquier cosa Pero busquenlo Denle like A mis videos Suscríbanse Y déjenme sus comentarios Y activen la campanita Para cuando les caiga La notificación De mi próximo video Así que Chao